¡Suscríbete al canal! 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 Ahora después vamos a compartir una placa donde está la imagen. ¡Ahí está! Muy buena cámara esa. Ahí se ve a El Rubio, que es un delincuente que, como les decía, Scalabrini Ortiz, en Palermo, muy cerquita de aquí del canal, este delincuente, a pleno mediodía, plena luz del día, redujo a las tres empleadas que estaban, eran dos empleadas y un cliente, con un arma, los hizo tirar al piso y como escuchábamos recién. Yo hago esto porque mi abuela está enferma. Por supuesto que es todo mentira, ¿no? Es una cuestión que dicen los delincuentes. Sí, aún estando enferma es un delito. Esta es la parte posterior de la cochería donde llega a la caja de seguridad, Carlos. Las empleadas, por supuesto, nerviosas, una situación muy compleja, las obliga a tirarse al piso y se lleva, calculan en dólares, una suma altísima en joyas y este hombre no lo han podido encontrar. Por eso ahora se difunden las imágenes, teniendo en cuenta este primerísimo plano que obtienen de él con una cámara, este, cuando pierde el barbijo, sería una persona identificable, ¿no? Definitivamente. Por eso es que se da con... ¿Qué cree la justicia? Que más allá de que tiene una identificación de este sujeto, alguien lo va a reconocer y va a decir, esta persona es tal, por eso es que están pidiendo a aquellas personas que a través de este video reconocen a El Rubio... Carlos. ...comunicarse con la Fiscalía número 19. Esto pasó hace varios meses. El 22 de julio. ¿Y este video recién se conoce? Lo dio a conocer la justicia ahora. Por si alguien... Pero perdón, pero es un error. Explíquenme por qué se pasó hace tantos meses, dan a conocer el video ahora. Evidentemente alguien lo va a conocer, pero hubiera sido... algún familiar lo va a conocer, algún vecino. Sí. Otra cosa distinta hubiera sido si lo daban a conocer horas después del episodio. Bueno, porque... ¿Por qué? ¿No se puede? ¿Está prohibido? No, sí se puede. El tema es que creían que lo iban a encontrar. Claro. La verdad es esa, Darí. La justicia creía que lo iban a encontrar. Acá con todo, con todo respeto. Están a conocer para ver si alguien, amigo, se cree que tal vez... Este señor hasta se pudo haber operado la cara en tantos meses. Pero por supuesto, la cara, el pelo, haberse ido del país. El tema es que hay mucha gente hoy en calidad de prófuga en la Argentina. Sí. Sin ir más lejos, quien atentó contra el supermercado de los Messi en Rosario, hoy está prófugo. Este hombre del mes de julio está prófugo. Yo no sé si la estrategia, como plantea Darío, es buena o mala. El tema es que alguien tal vez dé o conozca a este hombre cuando era el supuesto rubio que asaltó en la joyería. Pero obvio. Sí, porque lo que se llevó es un botín multimillonario, fue directamente a las joyas, al dinero, pero sobre todo a relojes de altísima gama que valen varios miles de dólares. Es difícil también reducir las joyas. No, 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 justo el mercado de las joyas no es tan difícil, no, no, no es tan difícil, por supuesto que estamos hablando de un mercado ilegal, pero no es tan difícil. Hay todo un mercado ilegal de las joyas y de los relojes de altísima gama que no es tan difícil y que te sostienen el precio. Lo que digo, si vos lo limitás para que no salga del país, es mucho más fácil contenerlo. En cambio, si este muchacho puede estar en, este delincuente, no muchacho, este delincuente puede estar en cualquier lugar del mundo, claramente es más fácil que pueda reducir lo que robó. Sí, y lo que decía es, un reloj que lo venden a 10.000 dólares, 10.000 dólares arrancando algunos relojes, tal vez en el mercado ilegal lo vende 9.000 dólares, porque el precio se lo respetan. Por eso es que hay todo un mercado negro y que no pierde el valor, no es como contamos habitualmente, una bicicleta o una moto, que para sacársela enseguida la venden a 2 pesos. Igual no parece tampoco muy profesional, ¿no? Porque una persona a la que se le ve la cara de esa manera... Sí, pero creen que forma parte de una banda que se dedica a esto. A robar joyerías. Que sería, claro, a robar joyerías, que por eso también actúa 3 minutos adentro del local, sabía el tiempo que tenía que llevar, sabía que no... A ver, como estamos contando, que no lo encuentran. Y piensan que puede estar ya fuera del país. Una cámara contundente, por supuesto que ahí lo que no se ve son las empleadas, las chicas que formaron parte de este pésimo momento. Este hombre arma en mano, las obliga, van a la parte posterior, abren las cajas de seguridad y se lleva una altísima cantidad. No solo de joyas, sino también de dinero. Desde julio que lo están buscando. No lo han podido encontrar. Ahora se difunde el rostro para ver si alguien puede colaborar con la justicia y saber algo de este hombre que formaría parte de una banda que se dedica a robar joyerías en la Argentina. Situación realmente muy, pero muy grave. No solo por lo que pasó en las joyerías, sino por el hecho que no han dado con él en tanto tiempo. No, no dieron con él. Y meses buscándolo con resultado negativo, ¿no? Resultado negativo, por eso la propia Fiscalía número 19 del Ministerio Público Fiscal está pidiendo que alguna persona que reconozca a quien le pusieron como nombre El Rubio, se comunique con la Fiscalía número...